No entiendo, Joe. ¿No hay rastros de ese carnero por aquí? Parece que caminamos en círculos y sin rumbo. Sí, no hemos tenido suerte. Tengo congeladas las botas. ¡Esta no quiere salir! ¡Eres un idiota! ¡Tú te lo buscaste! ¿De qué hablas? ¡Tú sabes de lo que hablo! ¿Pero qué te sucede? ¡Te daré una lección por esto! ¿Esperaste a que sepa la razón? ¡Pude dispararle perfectamente y tú lo estropeaste! ¿A quién? Al viejo carnero que estamos siguiendo. Oye, Joe, ¿estás seguro de que no te diste un golpe en la cabeza? Lo tenía en la mira. ¿Dónde? Allá está, míralo, ya se va. Vamos, es hora de regresar. ¿Podemos quedarnos un día más? Ah, si tú quieres, quédate. Pero regresaré la próxima primavera para sacar tu cuerpo congelado de la nieve. Bueno, nos iremos mañana en la mañana. Sí. Mientras tanto, prepara algo de comida para tu hermano mayor antes de que me muera de hambre. Bien, tocino y habichuelas en camino. Monanza Protagonistas Lorne Green Bernal Roberts Dan Bloker Y Michael Landon Hoy presentamos La Última Cacería Indios Indios ¿Encuentras bello? Estaré bien cuando mis oídos descansen. Ve a ver al indio. Bueno, nuestra última reserva de municiones es fumo. Oye, Josvin Mira Shoshone, ¿verdad? Sí La cinta en la cabeza es Shoshone Está congelada. Prepararé café No le alcanzó alguna bala, ¿o sí? No, ella está bien El café la ayudará Olvídalo ¿Que lo olvide? ¿Por qué? Joe Ella va a tener un bebé Y pronto No le alcanzó No le alcanzó Estaré bien cuando mis oídos descansar No le alcanzó Es ¿Viste algo? No, nada Subí hasta esa cima y no vi nada en kilómetros No tiene sentido, Joe Una mujer en su condición debe estar cerca de su tribu A menos que se haya perdido y la hayan dejado No, no está perdida, Jos ¿Por qué lo dices? Por las huellas de venado que siguió Cada vez que se desviaban seguía hacia el sur o hacia el este Ella huyó Sureste Pero la llevaría al territorio payote Tal vez su tribu quiera Algunos cueros cabelludos No, no creo que esa sea la razón Los Shoshone son demasiado listos No se arriesgarían a quedar atrapados en las montañas Sabiendo que va a nevar ¿A dónde se dirigía? ¿Qué hay hacia el sureste? Nada, excepto Virginia City ¿Virginia City? Bueno, la fiebre está bajando Sí, ya se ve mejor Sí Y una cosa es segura Está por dar a luz y necesitará una mujer que le ayude en el parto ¿Estás seguro que no hay señales de su tribu? Ni humo, ni huellas, ni nada No Si quisieran seguirnos hasta la parte oeste de Kansas City Solo tendrían que seguir nuestro olor No te referirás a mis guisados Eso huele mal, ¿qué es? Raíces silvestres y habichuelas ¿Habichuelas? Sí Es forraje para el ganado Sí Es la cena, hermano De hecho, será nuestra comida hasta que regresemos a casa No Conseguiré algo para mí No, no irás Tenemos que ahorrar municiones para cualquier emergencia Pero, Joss, no comeré forraje para el ganado ¿Comes filetes, cierto? Claro, pero ¿qué tiene que ver? Con esto apreciarás por lo que tienen que pasar las vacas Toma, come con gusto, hermano ¿Tengo que hacerlo? No, no tienes que hacerlo Pero si no, morirás Sabe un poco dulce Claro Tendré que acostumbrarme al olor Oye Necesito un poco de agua No la tires No muevas tanto la taza Beba Un poco de esto Le hará bien Por favor Nadie le hará daño Vamos Beba un poco de agua Eso es Eso es Aumenta su pulso ¿Crees que no se entienda? Si no nos entiende, estaremos en problemas Me llamo Joe Carwhite Y él es mi hermano Joss Mucho gusto, señora Somos de Virginia City Es a donde se dirigía, cierto? ¿Dónde está su tribu? Señora Dígalo, por favor Necesitará ayuda Muy pronto Es inútil No nos entiende O no quiere Bien Bien Ayúdame a levantarla Para que coma un poco Bien Vamos Ponlo aquí Bien Tome Es comida india Vamos Coma Es una testaruda Ahórrate esas palabras Para ti mismo Por si no lo sabes Tenemos una gran carga En nuestras manos Es comida buena Comida india Le dará fuerza No es bueno Que haga esto Es por su bien Por el bien del bebé Eso es Tiene que comer despacio Para que el niño Se acostumbre a eso Eso es ¿Viste sus ojos Cuando mencionaste al bebé? Sí ¿Entendió cada palabra Que dijiste? No lo sé Cualquier mujer embarazada Entendería esas palabras ¿Ella sabrá Que va a dar a luz? No sabe ¿Y qué esperamos? Hay que llevarla con un doctor O una partera Antes de que sea tarde Ya es demasiado tarde Joe Esa mujer morirá Si la movemos de aquí Por eso debemos permanecer con ella ¿Cómo sabes que morirá? No eres doctor Para asegurarlo Conozco mucho Sobre las hembras De caballos y vacas tal vez Pero no sabes nada de mujeres Es mejor que nada Siempre se aprende algo nuevo Debe haber otra forma Sí Sí la hay ¿Podemos dejarla aquí? Tal vez alguien pueda encontrarla Tal vez Bueno Nosotros no somos responsables No pedimos encontrarnos con ella Claro que no Y no podemos dejar nuestro trabajo Así es Joss ¿Qué? ¿Has visto nacer a un bebé? Sabes que no ¿Qué tan pronto será? No lo sé Tal vez hoy Mañana La siguiente semana No lo sé Espero que la gran nevada Se atrase Sí Quédate ahí quieto Quédate ahí quieto No, no irás Tenemos que ahorrar Tenemos que ahorrar municiones Para cualquier emergencia No ahorraré nada Joe ¿Por qué hiciste eso? Te dije que ahorraras municiones Dile al carnero vigilante Dile al carnero vigilante Que deje de sonreírme allá arriba Pero hermano ¿Estás seguro que no sufres de alucinaciones? No he visto que estés usando tu sombrero para el sol No lo necesito Tengo hambre He estado todos los días recogiendo bichuelas Y mira lo que uso como recipiente Debes juntar más que ese sombrero ¿Acaso tengo que hacerlo yo todo? Olvídalo Los arbustos están limpios Una manada de venados estuvieron aquí anoche Hay huellas por todos lados Demonios No hemos tenido mucha suerte Bien Regresemos al campamento Quiero que me ayudes con la India No me digas que ya va a... No, no es lo que piensas Aún no sucede Vamos La siguiente no escaparás Oye Está muy cómoda ¿Por qué nunca me hiciste algo así? Cuando estés esperando Házmelo saber Traeme esos leños que están ahí ¿Estos? Sí Bien ¿Y para qué los quieres? Son para que se sostenga cuando inicie el trabajo de parto Clava uno ahí y que pueda alcanzarlo Espero que haya traído algunas hojas medicinales con usted señora Nosotros no sabemos cómo asistir un parto Es muy delicado Trae la pala Cabe un agujero ahí que sea profundo para poner carbón caliente ¿No podemos calentar el agua afuera? Sí, lo haremos Eso es para quemar hojas de salvia ¿Hojas de salvia? ¿Y para qué rayos son? Bueno Yo qué sé No lo sabes Entonces, ¿para qué las quieres? Porque escuché una vez que un niño le dijo a papá que las mujeres Shoshoni siempre las usan ¿Qué más escuchaste? Bueno Necesitamos pieles de liebre para cubrir al bebé cuando salga Ajá ¿Y después? Después buscaremos un álamo de Virginia en alguna parte ¿Quieres un álamo de Virginia? Sí, uno con corteza seca Un álamo de Virginia con corteza seca Sí, debemos cortar un poco de corteza y pulverizarla finamente Buscar un álamo con corteza seca y pulverizarla finamente No sabemos qué hacer con eso, ¿sí? Sí, talco para bebé Necesitamos talco para bebé, ¿cierto? Sí, correcto No hay bebé sin talco para bebé ¿A dónde vas? Sí, donde hay corteza de álamo para hacer talco de bebé para el bebé No hay bebé No, no. Espera, espera. Tengo a uno en la mira. Ahorra municiones. ¿Te importaría mojarte un poco? Prefiero morir de neumonía que de hambre. Bien, juntaremos unas ramas. Nos acercaremos con cuidado por el agua para que no levanten el vuelo. Muy bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya vamos. Ya te puedo. Parece que no quiere comer. Te dije que no pusieras muchas nueces en su sopa. Las nueces son nutritivas. ¿También el pato? No tiene fuerza para tragar la sopa. ¿Cómo esperas que come el pato asado? En un momento empezará la lección. Oye, José. Sí. ¿Cuánto habrá caminado antes de llegar aquí? El territorio Shoshone está a 300 kilómetros al norte. Tal vez viajaba con su esposo y tuvo algún accidente. No es tan simple. Por alguna razón, tiene que llegar a Virginia City. ¿Cómo lo sabremos si ella no quiere hablar con nosotros? Ten. Come, pato. Mañana pondremos trampas para libres. Labertura. No es tan simple. No es tan importante, tenía que llegar a la seguridad. No es tan crisis. No son. Con 50 metros. Oye, Jos Sí El agua amaneció congelado esta mañana Vi a una manada de venados dirigirse al paso No me sorprendería que ella también se fuera ¿Y por qué habría de irse si tiene todo? Un espacio, mucha comida Dos tontos que están a su servicio No creo que tenga prisa ¡Indios! Deberías guardar eso Puedes matar a alguien Hubieras visto tu cara Como clavado en una espina de un porco espín Oye ¿La mujer tiene sentido de rumbo? No te quedes ahí parado Trae la salvia ¿Dónde está la salvia? ¿Qué salvia? La salvia que deberías traer para quemarla Me dijiste que tú la traerías ¿Tengo que hacerlo todo? ¿Por qué gritas? Si quieres salvia irá a conseguir un poco ¡No idas! Trae agua hervida Yo iré con ella ¿Está bien? ¡Deprisa! ¿Por qué? ¿Por qué cambias de opinión? Primero salvia Después agua hervida Álamo en polvo para el talco del bebé Aquí está el agua Hola, I ¿Estás asustado? Sí Pero no creo Que tanto como ella Baja el rompevientos ¡Aquí está! ¿No habías visto a un bebé recién nacido? Bien Llévalo cerca del fuego Sujétalo con mucho cuidado Que no quede a su cabeza Con precaución No vayas a tropezar No Mi pequeña hija ¿Está bien? Habla mejor español que yo Por favor, dígame ¿Por qué no nos lo dijo? ¿Ella se encuentra bien? Su bebé está muy bien Es tan bonito como un bello amanecer Pero no es una ella Es un él ¿Qué sucede? Pensé Que todas las mujeres Shoshone Ofrecían su medicina a los dioses Para que Que solo pudieran tener varones Descanse un poco Porque Tiene mucho que explicarnos Oye, Shosh Sí Quisiera que vieras al bebé ¿Qué tiene de malo? Estaba bien cuando te lo di No es nada, Shosh Solo que tiene los ojos azules Ningún bebé indio Tiene los ojos azules El padre es un hombre blanco Parece que nos comimos Todos los peces anoche Ninguna liebre cayó en las trampas Tampoco picó ningún pez ¿Ahora qué haremos? No lo sé Ve el cielo esta mañana Tan claro como un vaso de cristal ¿Es una queja? En todas las semanas Solo he visto nieve acumulada Y falta la nevada Escucha No escucho nada No hay pájaros Ni viento Ni nada Es cierto No he escuchado nada En todo el día Tampoco he visto al carnero Ni un ser vivo Papá dice Que cuando no se escucha nada La tormenta está en camino Debemos irnos de aquí Y pronto Si Tal vez mañana La mujer aún no puede viajar En todo este tiempo Le hemos tenido consideraciones No importando que no nos diga Ni su nombre Seamos caballeros Y Cadroy Hasta el final Joe No debes preocuparte Por cosas que no tienen importancia Compréndelo Olvídalo Debe tener sus razones Para guardar silencio Voy a averiguar esas razones Y todo sobre ella Antes de que provoque más problemas ¿Y cómo piensas hacerlo? Ya lo verás No se detenga por nosotros Yo disfruto lo que no venga De la boca de mi hermano Ya déjale en paz Joe Joss dice que habla mejor español Que él Puede jactarse de eso Pero Me gustaría escucharla yo mismo Su nombre tal vez Hemos sido decentes Y creo que merecemos saber algo Sobre usted Por ejemplo ¿Por qué se dirigía A Virginia City? Joe Deja de presionarla Si no quiere hablar Es asunto de ella A mí me parece Que somos parte De sus asuntos Me quitarán el cuero cabelludo Por ayudar a una fugitiva Shoshone Y quiero morir Sabiendo los detalles ¿Qué te hace pensar Que es una fugitiva? Mira su expresión ¿Ahora crees Que no es una fugitiva? ¿Dónde lo encontraste? Muy cerca de aquí ¿Por qué no me lo habías dicho? Primero quería ver su reacción Pudo estar ahí Desde hace un mes Tal vez un año O desde anoche ¿Viste otras señales? No Pero tal vez Se le cayó A un explorador Que nos vio Y regresó Por su gente No me hará sentir Como un canalla Si lo hice Fue para saber Si era una fugitiva Es todo No sabemos nada Al respecto Esto es un saco medicinal Esta buque La mujer Shoshone Lo vea, hermano Es por eso Que reaccionó De esa manera ¿A dónde vas? Subiré a la cima De la montaña A echar un vistazo Lo siento Creo que no debí mostrárselo Pero no sabía Sobre el tabú Tiene sus razones Para no responder preguntas Creo que fue Una grave ofensa De la montaña ¡Gracias! Calma, Esjos Prepara el caballo, nos vamos ¿Susonis? No, una ventisca Se acerca por la cordillera del norte Te lo dije Debemos atravesar el paso antes de que la tormenta llegue En los últimos kilómetros he sentido que nos vigilan Ah, es por la mujer, nos contagió el temor Ella presiente algo Tal vez ese saco medicinal fue una señal Tal vez, pero por ahora la tormenta es lo que me preocupa Eh, ¿cuánto falta para llegar al paso? Ah, como cuatro o cinco kilómetros ¿Llegaremos antes de que anochezca? Llegaremos después de que anochezca Sigue adelante, yo regresaré para echar un vistazo ¡Mamé! Cálmese, iré por el bebé ¡Alto! ¡Alto! El bebé está bien Cálmese Era mejor que descanse un poco No hay señas, papá Llevan una semana de retraso Ellos siempre llegan a casa a tiempo Hoss conoce muy bien cuándo vendrá la tormenta Algo debió pasarles Sigamos Bien No pensé que te detendrías Está durmiendo Estaba exhausta Nosotros también ¿Dice algo? No Pero no creo que sea solo mi imaginación No puedo quitarme la sensación de que nos vigilan Y aguardan Sí, pero ¿Aguardando qué? ¿Somos dos contra todos los guerreros Shoshone? Estamos en desventaja Si están ahí, ¿por qué no se presentan? Ella puede decirnos Bien Si te hace feliz, yo vigilaré esta noche Ahora come tu cena Lo que quería Bichuelas Son muy nutritivas Hoss, hazme un favor ¿Cuál? No me pidas que venga contigo otra vez Hoss, hazme un favor Oye, Joe Joe ¿Qué quieres? ¿Tú pusiste esto? No Estamos en graves problemas Te dije que nos habían seguido ¿Qué camino tomarían? No lo sé Pero me parece que no me gustaría averiguarlo Levanta a la mujer y vámonos Sí Hoss Qué buen guardia resultaste Espera un momento Ningún indio pondría una manta de esta forma para engañarnos Por alguna razón Esa mujer quiso que pensáramos otra cosa Eso explica el cuchillo y esas huellas Debieron estar una docena de Shoshonis aquí anoche Ella sabía que estaban siguiéndonos Y por alguna razón esos indios quieren capturarla El cuchillo es para que no nos entrometamos Nos entrometeremos Andando ¡Apaya, paga! ¡Apaya! ¡Político! ¡Político! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vienen a ayudarla! La próxima vez que traigan a un bebé, también traigan a un lavandero. ¡Hop Singh no tiene tiempo para lavar pañales! ¡Venga! ¿Cómo está, doctor? Muy débil. Lo sorprendente es cómo sobrevivió el bebé sin problemas. Lo sorprendente, doctor, es ver quién lo ayudó a venir al mundo. Fue de gran ayuda. Sí, y tú solo te quejabas de todo. Mis muchachos no se han percatado de la seriedad de la situación. ¿No saben quién es la chica o por qué su tribu la siguió para capturarla? El padre del niño tiene que ser un hombre blanco, Ben. Eso explica por qué la chica huía de su tribu. ¿Por qué arriesgar la vida de unos guerreros por un niño? No hay nada más que pueda hacer, Ben. Enviaré una nodriza para el niño. Gracias, doctor. Mi... Mi bebé. Con cuidado. Está bien. Señor Cartwright. Señor Cartwright. Venga. Venga, pronto. ¿Qué pasa, Hopsey? En la India. Venga. Subió la fiebre. Despierta, Adam. Dile que vaya al pueblo y que traiga al doctor enseguida. Hija, ¿me escuchas? Envíe por el doctor otra vez. Pero antes de que llegue, debes decirme quién es el padre del niño. Venías aquí a buscarlo, donna. Él debería estar contigo. Dímelo y enviaré por él. Muy bien. ¿Me escuchas? ¿Acaso no tienen consideración? ¿Por qué vienen a despertarnos tan tarde? Dile al señor Cartwright que Summer Kyle está aquí. Sí, señor Kyle. ¿Quiere hablar con algún Cartwright en particular? Ven Cartwright, claro. Summer Kyle. Hola, Cartwright. Espero que me disculpes por venir de improviso. ¿Ya conoces a Jason? Claro. Mi hijo Adam me dijo que regresaste a Virginia City. ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Podemos hablar en privado? Hopsey, es muy tarde. ¿Por qué no regresas a dormir? Bueno, pónganse cómodos. Gracias. Cartwright, quiero pedirte un favor. Y esta vez no te insultaré ofreciéndote un sabor, ¿no? No fue muy agradable tu última visita. Sí, tuvimos algunas diferencias, pero eran conflictos de negocios, nada personal. Sabes que siempre he sentido mucha admiración por ti. Kyle, esta vez no viniste solo para disculparte, así que ¿por qué no vas directo al punto? Entiendo que hay una mujer india aquí, y su hijo. Así es. Cartwright. Mi hijo es el padre de ese niño. Cartwright, tú tienes hijos. Debes saber lo que sentí cuando me enteré de que Jason se involucró con esa india, Shoshone. ¿Nos casamos? Sí, sí, una ceremonia india. Podría llamarse un compromiso arreglado. No estoy de acuerdo, Kyle. Jason, debes amar a esa chica o no te habrías casado. Así es. Aún la amo. Ella lo sabe. Por eso trató de llegar a mí. ¿Y por qué la abandonaste? Díselo, padre. Creo que puedo decidir lo que es mejor para mi hijo. Tienes razón. Tienes razón como siempre. Era imposible desde el comienzo. ¿Qué podía ofrecerle a ella que no le perteneciera a él? Incluyéndome. Mira, Ben. Envía a la india y al niño de regreso con su gente. Estoy dispuesto a pagar por su silencio. Kyle, no necesitas preocuparte mucho por la chica. La verdad, dudo que pueda avergonzarte. Ella jamás mencionó el nombre del padre del niño. ¿Entonces no lo sabías? No. No lo sabía. Creo que estaba tan enamorada de tu hijo que no quiso causar ningún problema. Aunque la haya abandonado. ¿Dónde está? Arriba. Espera, Jason. Jason está muerta. Ya hiciste lo que debías. Ahora déjalo en paz. El Señor es mi pastor y mi guía. Me abriga en las verdes praderas. Me dirige en las fluyentes aguas. Lo establece mi alma. Me guía en los caminos de la verdad, en su santo nombre. Mientras atraviese el valle de las sombras de la muerte, no sentiré temor, porque estará conmigo. Su mano y su apoyo me confortarán. Me sentará a una mesa en presencia de mis enemigos. Vertirá sobre mi cabeza aceite que cubrirá mi existencia. La bondad y la piedad me seguirán todos los días de mi vida. Y moraré en la casa del Señor por siempre. Amén. 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 Cartwright. Quiero a mi hijo. Látigo rojo es muy viejo. Su única hija está ahí. Pero su línea de sangre continúa en tu hijo. Nada le impedirá llevarse al muchacho. Señor Cartwright. ¿Puede darme al niño? Dígale a mi padre. Que voy a casa. Quiero a mi hijo. Porque el dinero se le... Quiero hacer. Quiero a mi hijo. Há Quizás. Quiero a mi madre. T innovation. Quiero a mi hijo. Dígale a mi hijo. ¡Gracias! ¡Gracias!